Hola, señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarle el día de hoy, por supuesto, arrancando precisamente ya el jueves, casi viernes, casi, casi viernes, y el día de hoy tenemos un programa, la verdad, con muchísima información. Hoy en lo personal estoy muy contento, ya le platicaré por qué y de qué se trata, pero antes le damos la más cordial bienvenida a nuestros invitados el día de hoy, Anita Santana, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarte, y por supuesto, a nuestro querido maestro, amigo, David Estrada, ¿cómo estás? Qué gusto que ahora nos acompañes de este lado. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, muchas gracias. Buenas tardes a tenerte por acá. Muchas gracias, gracias a los dos por estar aquí. Andamos mucho cosos, ¿eh? Andamos mucho cosos, la verdad es que sí. Oigan, y bueno, yo quiero abrir este programa porque precisamente surgen unas publicaciones en redes sociales donde hablaban de tu salud y yo, bueno, yo digo, ¿qué le pasó a David Estrada? ¿Qué fue? Y precisamente ayer aclaras en un comunicado que haces en tus redes sociales y yo te quería preguntar, bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué pasa? ¿Cómo estuvo el chisme o de qué se trata? Hace un año estuve enfermo. Sí, sí, sí. Hace un año estuve dos meses fuera de circulación porque una pequeña bronconeumonía se me complicó con neumonía y me sacó dos meses de circulación. Y que es delicado. Y que es muy delicado, ¿no? Fue muy delicado, ¿eh? Sí, sí, sí. Hace totalmente. Sí, muy delicado. Entonces, hace un año ocurrió eso y en Facebook, que es donde yo tengo mi página, pues están recordando publicaciones de un año atrás. Alguien metió la publicación de hace un año donde yo decía me encuentro enfermo, espero recuperarme pronto, etcétera. Y a alguien en la actualidad se le ocurrió poner un comentario, decir, pues qué bueno que eso ya quedó en el recuerdo, sabiendo que era algo del pasado, pero como tú sabes, cuando alguien hace un comentario en el presente, jala la publicación hacia la actualidad. Entonces, hubo personas que lo tomaron como que era de la actualidad y se desató ahí varias personas, que yo les agradezco mucho, que pensaron que de nueva cuenta me había enfermado yo, ¿no? Tuve que desaparecer esa publicación para evitar que siguiera multiplicándose. Y bueno, pues yo metí un mensaje en mi cuenta de Facebook donde decía que, pues, afortunadamente todo era de recuerdo de hace un año y que me encontraba bien, pero de ahí vino así la confusión, ¿no? Actualmente ya estás bien de salud. Así es. Te estás checando. Así es, me estoy checando, todavía estoy medicándome, todavía tengo antibióticos. Sí, claro, todavía. ¿Cómo crees? ¿A un año? A un año, a un año de distancia. Aunque no lo crea, es una enfermedad que si no le ponemos la atención debida, literal, causa la muerte. Sí. Literal. O sea, si no hay los cuidados prudentes, ahora sí, ahorita me dices, a un año me sigo medicando, no, así que no lo dudo ni tantito por la gravedad, porque sí, sí es algo que se pone en serio feo. Así es. ¿Qué padre es esto de la comunicación con la red? Es peligroso, ¿no? ¿Tu familia qué te dijo? Imagínate, a eso iba, o sea, imagínate los hermanos, los tíos, los sobrinos, todos los que empiezan a leer y te dicen, otra vez, pues, ¿qué pasó, no? ¿El llamadero? Hubo personas que eso ocurrió y que me llamaron y dijeron, ¿otra vez estás enfermo? No, no, no. Por eso tuve que desaparecer la nota del año pasado, la tuve que desaparecer para evitar, pues, evitar más confusiones, ¿no? Que se multiplicara, ¿no? Pero sí, efectivamente, ¿no? Es, pues, son los efectos de las redes sociales, ¿no? Que en muchas ocasiones no se detiene uno a ver quizá la fecha, que fue un recuerdo o algo, y, bueno, pues, se replican de esa manera. Afortunadamente, todo ha quedado en el recuerdo, esperemos, a un año de distancia, y, pues, yo me encuentro aquí dando lata, a un año de distancia, vivito y coleando. Ya vas haciendo lo que tanto te guste y la gente que te sigue, por supuesto, haciéndote fielmente como lo hacen todos, ya sé lo que hicieron. Así es, y, bueno, pues, aprovecho para hacer el anuncio, ¿no? En Facebook, estoy ahí, David Estrada, ahí aparece mi fotografía. Y, es más, doy el anuncio de una vez aquí contigo. Por favor. A partir de junio, de la primera semana de junio, bueno, pues, te voy a tener mi página de internet. Oye, qué bien. ¡Wow! Estoy en la construcción de la página de internet y, a partir de la primera semana de junio, lo anuncio contigo, voy a tener ya una página. Además, voy a decir algo, David Estrada es una de las personalidades en el mundo de la noticia, que si alguien sabe de Querétaro, es el señor de Estrada. Muchas gracias. Todo lo que es, todas las historias, tanto de personajes, tanto de la política, de calles, avenidas, etcétera. Y, bueno, esta cosa de saber la historia de donde vivimos, yo nada más conozco dos personas aquí, que así te dicen, bueno, aparte del cronista de la ciudad, que le mandamos un saludo a don Roberto Servín, ¿verdad? Así es, efectivamente. Fernando Delgadillo. Ah, no es cierto, Fernando Delgada, ¿a qué dijeron más? No. Fernando Delgado y a David Estrada, ¿eh? Sí. Lo que lees en tu página, bueno, en la página de Facebook, que es donde te sigo. Muchas gracias. De verdad que me encanta, me apasiona, porque es bien padre no dejar morir los recuerdos de las tradiciones y de la historia. Aparte tienes una colección de libros. Y además tienes una historia para vender para arriba, ¿eh? Que qué envidia, ¿eh? Qué envidia, ojalá puedas hacer como… No, de libros, de chucherías, de todo lo que quieras. De todo, o sea. Ya no quepo yo en mi casa, ¿eh? No. Yo ya no quepo, pero algún día… No, no. Y no es bazar, señores, de verdad. Y no es bazar porque todo eso es mío y yo lo guardo. Sí. Yo lo ponía en un correo, en un mensaje, yo lo ponía que yo no sé cuándo yo me muera, cuando sea, cuando ocurra, ¿qué van a hacer con todo eso? Preservar. David. He visto un museo. He visto yo colecciones, de veras… Lo correcto es ser un museo. Pues yo pienso, yo me imagino, pero no sé quién se quiera tomar la tarea, pero… Yo te conecto. Yo he visto colecciones, he visto colecciones de veras, de fotografías, colecciones de películas, colecciones que se han ido a la basura, porque lo que uno colecciona, lo que uno atesora, en muchas ocasiones, quien se queda con ese material no lo valora. Ya mi hermana me dio un jalón de orejas y me dijo, vamos a hacer un museo. Ah, bueno, pues ya entonces me esperaría que… Yo conozco y te voy a conectar, de verdad, y ahorita es compromiso al único museógrafo de Querétaro. De verdad, y yo creo que ustedes van a estar más surtidos que cualquiera de ahorita, ¿eh? Y aparte es nuestro fan… Que un arco de los de Querétaro te lo… Ven a ti. No, no, por favor. No lo podemos cortar, pero… Sí, ¿verdad? Para que sea tuya. Una platita de llamar. ¿Qué encastilla? ¿Qué encastilla? No, en serio, porque eres de las personas apasionadas que aman realmente este estado y que además se preocupa por tener precisamente y preservar toda esta historia. Muchas, muchas, muchas felices. Yo la verdad es que tengo anécdotas contigo y ya antes de pasar esa anécdota, quiero decirles, a ver si me pueden correr ahí las imágenes, el día de hoy estoy muy agradecido con los amigos del periódico Noticias, quienes me hicieron el grandísimo favor de dedicarme aquí unas cuantas, este… Nada más. Unas cuantas palabritas, la verdad. Ahí vemos las fotografías y toda la cosa. Mira, ahí está, enero, febrero, marzo. Cada vez sale con menudo. Tu calendario, tu calendario. Quiero agradecer muchísimo porque nos dieron la oportunidad precisamente de platicar a el periódico Noticias, precisamente de muchas cosas que hemos hecho, de las entrevistas con las que hemos pasado y que del anecdotario, que fue una de las preguntas de todas esas anécdotas, me acuerdo, una cobertura que me tocó hacer precisamente y con el señor David Estrada, que fue la de Silvia Pinal. Sí, ¿te acuerdas? Que nos la pusieron y literal nos dijeron, tienen cinco minutos para hablar con ella. ¿Cinco? Y literal era precisamente preguntar al hilo, porque preguntar a la señora, además traía ahí un escándalo con la nieta. Ajá. No recuerdo cuál era el problema, porque creo que había hablado algo que se había metido la niña. Si no lo recuerdas, tú imagínate yo, entonces tampoco lo recuerdo. Creo que le gustaban las zonas glaseadas. Ah, sí. No sé, hablaba de con su mamá, no sé. Sí, sí, sí. Entonces, me acuerdo que nos pusieron a doña Silvia Pinal. Y ya para finalizar, ya sabes, en el corretear la nota, le digo a doña Silvia, déme su bendición. ¿Y qué me da la bendición? Gracias a la señora. Ay, mi vida. No, fíjate, es que son anécdotas, en serio. Que me hicieron literal hacer un viaje en el tiempo, me faltó una. Y se las voy a contar rápidamente. ¿Se acuerdan cuando se casó este actor queretano, Víctor González? Claro. Actor de Azteca actualmente. Pues nos fuimos bien arreglados. Pomposos ellos. Y de repente uno de los de seguridad le dijo, no, bueno, ya nos vamos. A mí se van, hombre, pásense un rato a la fiesta. Pues que nos metemos a la fiesta. Literalmente, hablamos de la fiesta. Platicando con los papás de los novios. ¿Por qué no? Castillo hasta agarrando el hombro a los muchachos y dándoles consejos de no, muchachos, el amor es para siempre. El matrimonio, échenle muchas ganas, no se separen. Nunca se den por veces. Va a haber peleas, sí, por supuesto. No, hay mentira. Y es más, me acuerdo que platicando con Víctor un día en una entrevista que le estamos haciendo en un radio, le decía, yo aparezco en tus fotos. Y le dice, tengo una, porque le hicieron varias fotografías, le juntaron a todos los invitados. Una a todos en pose normal y la otra era todos con caras. Y me dice, tengo la de todos con caras. Ahí en un punto importante de la familia, le dijo, bueno, pues búscame. Ya te mando un WhatsApp. Ya te encontré desgraciado. ¿Qué haces hasta dentro de mi boda? Ay, pues yo de ayer, hombre. Bailando el venado, la víbora de la mar, no sabes. Ya confiésalo. Fue el que se cayó cuando estaban en la corretiza. ¿Se agarran? Sí, sí, sí. El que promovió el muertito. Oye, pero ¿de cuántas anécdotas estarás de acuerdo conmigo, David? Sí, claro, claro. Nos hacemos cada... Oye, pues, digo, para no dejar exhibida mi mala memoria, de la entrevista a Silvia Pinal, recordarás que fue en el antiguo teatro, en el antiguo teatro Diego Rivera. Exactamente. Hoy Silvia Pinal. Exacto. Que fuimos a ver Adorables Enemijas. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas, no? Sí, por supuesto. Pero un teatro que ahora adquirí, que en ese tiempo no, para nada, Silvia Pinal imaginó que fuera a llegar a ser de ella, porque en ese tiempo ya tenía el suyo, uno grande, impresionante, que después vendió. Que estaba en pleito, ¿te acuerdas? Sí, 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 porque ya ves que se asoció. Con Jerez Manero. Y con la hermana de José López Portillo. Exactamente. Se había asociado y ahí lo hicimos. Y ahora ese teatro es el que ella compró y que curiosamente y malamente, en mi opinión, le quitó el nombre de Diego Rivera. Diego Rivera. Un pintor al que incluso le hizo un cuadro a ella. Claro. Para ponerse Teatro Silvia Pinal, ¿verdad? Pero bueno, pero ahí fue, para que veas que no tengo tan mala memoria. Para su egoteca. Para el ego. Así es, así es. Oye, y por cierto, no, pues ya quedé mal, porque precisamente en mi página de internet se va a llamar David Estrada. Entonces ya, ya con eso ya me, ya me, yo mismo me acabo de, acabo de escupir al cielo, ¿ah? Pero bueno. No, 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 para nada. No, 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 pero ya está en construcción. Pero nada más, merecida, merecida, la verdad, creo que va a haber artículo. Sí, te felicito. Y sobre todo te voy a decir algo, es que en internet es más fácil subir muchas cosas que a veces en Facebook no se aprecia, ¿no? Y sobre todo para poder conectarte y todo, hay cosas que en una página de internet no se pueden hacer y estoy trabajando en ello ahorita a marchas forzadas porque en la primera semana de junio, pues ya te lo estaremos presumiendo. Y por favor, en este espacio. Felicidades. Muchas gracias a los dos, muchísimas gracias. Y aquí estamos. Y aclara el punto, él está sano, ¿eh? Él está sano. Así es, muchas gracias. Y eso es lo más importante, que estás bien, que estás bien, que tu familia, ahora sí que bueno, que no pasó otro susto, ¿verdad? Porque con este tipo de comentarios de repente, ¿qué sucede? ¿Otra vez se enfermó? Híjole, a veces en serio la noticia cae tan de golpe que no medimos la consecuencia de cómo lo pueden tomar. Claro, y además te comento algo rápidamente a propósito de redes sociales, a mí me llama mucho la atención que mira, yo a veces escribo cosas personales, o sea, cosas personales, algo de mi niñez, algo de mi juventud, algo de alguna aventura o algo que tuve. Bueno, a mí me ha sorprendido que eso es lo que más jala gente. No sé por qué, o sea, no sé por qué de veras, o sea, de veras es lo que más jala gente. A veces tengo un artículo que he investigado, que todo, y que lo meto, 45 personas. Y meto alguna historia personal, 100, 200 personas. Claro, claro. Es que ya sucede la parándula, hombre. No, no, para nada. Lo que pasa es que al público lo que pida, ¿no? Claro. Al público lo que pida y nosotros pues ahí estaremos. Y ya con ese termómetro que tenemos de qué es lo que les gusta, qué es lo que les gusta más, menos o regular, pues es como vamos a estar construyendo esa página. Muchas gracias, Cristian. Y gracias a ti, felicidades. Que te aprecio, tú sabes que respeto tu trabajo, muy merecida la página que te ha dado nuestro periódico Noticias, donde yo también colaboro, pero de veras muchas felicidades, porque pues haces un excelente trabajo. Y muchas felicidades por este trabajo. A mí la verdad se me hizo un gran detalle y en serio de corazón lo agradezco, lo agradezco. Ese es con lo que me quedo el día de hoy, conmigo, precisamente con esto cierro el día de hoy y se queda muy aquí, en lo personal. Felicidades, Cristian. Muchas gracias, señores y señores. Vámonos a la primer pausa. Regresamos. Cecilia Rubalcaba nos tiene una información... ¡Uf! Picosa. No, porque luego la gasto y empiezan a ir a... Pero bueno, pausa, regresamos.